Yo no tengo la culpa de su falta de profesionalismo Ay, por favor, ve quién habla ¿Quién me vino a tirar bronca 10 segundos antes de entrar al aire? Ah, ¿y quién me bajó a Lenny? No empiecen Ahorita lo único que nos debe de importar es subir el rey tinte de todo un poco Empiecen Muchachos, muchachos Muchachos, quiero que vayan inmediatamente A contratar a unas muchachas que se llaman Reina y sus princesas Quiero que las contacten Que las traigan aquí para hacerles una prueba de video aquí en el foro 8 Están trabajando muy bien, están trabajando muy bien, son buenísimos Y tú eres preciosa, divina, mi amor, divina Rapidito, rapidito, vámonos, vámonos, vámonos Muy bien, vete a el planeta este lugar tan rastro, ¿eh? Si me hace que le voy a ponerle a la boca al coche, no me lo vayan a aislar Ay, rey y las princesas ¿Por qué me hace que raseles una prueba? Cosita, cosita, cosita mía No me dejes más A mí se me hace que van a ser unas viejas feas En una casa Oigan, ¿no serán esas tres chavas que están bailando allá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cosita, cosita, cosita mía Ni están tan guantes Mira, la morena tiene celulitis y la otra no tiene nada de poco Cosita, 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 cosita mía Pero esta pronto te voy a hacer ¡Wow! Alex y Toño del programa de todo un poco No lo puedo creer ¿Qué? Hola Hola Ustedes seguramente son reina y las princesas, ¿no? Yo, obviamente, soy reina Ah, pues muchas reinas Hey, yo soy Alex Y yo soy Gemma Yo soy Toño Y mi nombre es Lili Buenas tardes Me llamo Lili Una prueba en Televisa ¡Esto es increíble! Vamos a trabajar en el de todo un poco ¡Yo sí! No lo puedo creer ¡Qué buena onda! ¡Ay! Por aquí va el canal de las estrellas En el canal de las estrellas Alex Están cuerísimos Mujeres, maestro Trío de nacas Ay, amigo Creo que reina y las princesas van a ser el hitazo del siglo Van a ser un fracaso Sí, hola, hola Es maravilloso La tele, mira, es mágica La tele, es maravillosa La magia Es maravillosa Hey, viene nada más al productor Parece que anda muy mal acompañado Oye, hay que decirle que ya localizamos a reina y sus princesas Vamos Señor Señor, señor ¿Qué tal? ¿Qué pasó, muchachos? Nada, que el jefe cambió de opinión y ya no lo va a hacer la prueba reina y las princesas ¡Yes! Oigan, ¿no pueden tener un poco más de respeto? No empieces, Alex, por favor ¿Por qué no te resignes ella, eh, Alexito? Sí, para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Resígnate y ya Lo bueno, mis queridos Chuchu y Chicles Es que mi brother pronto va a salir del hospital ¿Qué? ¿Vas a ver? Entonces sí, que se cuide el tiburón de aguacuerca Porque mi mamá no le va a... Ay, mamá sí, ¿qué vieron eso? Aguacique, no te voy a pasar como la güera del otro día ¿Por qué no son esos los que salen en la tele? ¿Sí? Bueno, buenas, buenas, preciosas ¿Te puedo servir en algo? Sí Gordito Venimos a dar una mala noticia ¿Me podías decir dónde están reina y las princesas? ¿Las princesas? Sí Unas chavas que bailan y cantan Y se llaman Iris, Gemma y Reina Ah, ya, 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 ya. No, no lo he visto sacando. Pero deben estar en su casa. Ya me cayó el 20 de quiénes son ustedes. Son los que salen en la telera, ¿no? En el programa ese de Todos contra Todos. Ya todo un poco, mi vida. Bueno, eso. Oigan, ahora que los veo, se me vino una heredota a la cabeza. Para la sección esa que tienen de los ricos y famosos. Bueno, la verdad es que yo conozco a un millonario al que me podrían hacer un reportaje. ¿Tú conoces a un millonario, niño? Por favor. Claro, pues sí es mi papá. Es mi jefe. Toño, Alex, Marley. ¿Cómo estás? Hola, papá. Qué muy onda verlos. Hola, Iris. Hola, Gemma. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Sí? Ay, querida, qué pena. Venimos a darles una mala noticia. ¿Una mala noticia? Ay, no me digan que cambiaron el día de la prueba. Bueno, no precisamente. Lo que pasa es que... Más bien, más bien, diles tú, Toño. Eh, pues mira, la verdad es que... Ya, hablen de una vez. ¿Qué pasa? Ya nos vamos a hacer la prueba. Pero, ¿por qué no nos quieren hacer la prueba? Bueno, ¿y ahora cómo vamos a levantar el rating del programa sin rey ni las princesas? Están coherísimos y de seguro le iban a encantar al público. Hubieran sido un trancazo. Algo diferente. Tenemos que de alguna forma convencer al productor de que... ...de que sí les haga la prueba rey ni las princesas. Ay, qué lata. ¡Ya olvídense de esas tipas! Mejor vamos a meter el reportaje de niño ese. El que dice que su papá es millonario. Ay, por favor, con la fecha de ese escuincle. ¿Tú crees que de verdad va a tener un papá millonario? Oigan, yo creo que... ...valdría la pena investigar. Un naco millonario sí que podría levantar el rating del programa. Ay, pero nunca como los cuerpazos de reina y las princesas. Pues a mí no me parece la casa del Nuevo Rico. No, fíjate, se ve normal. No hay ninguna cosa ridícula, aparatosa ni acentosa. Hasta se parece a la de mi abue. Pero está ahí, ya verán. Debe estar decorada su pernaca. ¿Está saliendo alguien? Bueno, pues... ...no se ve tan mal el Nuevo Rico. Hasta parece elegante. Ay, parecen de pulgos, dueña. Apuesto que el Nuevo Rico no es el dior alto demonio, sino... ...son cachetes y son más viejos. Ay, eso no puede ser si este traje pinta de chofer. Pues vamos a comprobarlo. ¿Qué? ¿Y ahora este pobre tú no es qué? Chegucho, vos sabrás que se me hacen conocidos, ¿no? Efectivamente. Somos los protagonistas del programa de Todo un Poco. Mucho gusto, señorita. Señorita, mucho gusto, encantada. Eh, disculpen. ¿Quién de ustedes dos es el señor Luis Domínguez? No me ofendas, muchacho, ¿soy yo? ¿Qué no se ve en el porte elegante y fino? Pues mire, señor Domínguez, la letra del planeta es que venimos a invitarlo a nuestro programa. ¿Era verdad? ¿Y que el mayor de eso no mintió? Voy a salir en la tele. Voy a salir en la tele de todo color. Bueno, señor Domínguez, ¿nos ponemos de acuerdo para la entrevista o se la va a pasar viendo en las piernas a mi amiga? Mire, le advierto que es mi novia. Yo por mucho tiempo. Ay, ya dejen de pelarse por esta muñeca, ¿eh? Ajá, muy bien. Pues que aquí el señor nada más deje de verte las tiernas. No se enoje, joven. Lo que pasa es que yo soy un admirador nato de la belleza femenina de la mujer. Pero ni se apure porque le hice la promesa a mi esposa de serle fiel y... lo voy a cumplir. No volverá a tener queja de mí. Y miren, los millonarios como yo tenemos muchos asuntos que tratar. Así que, ¿qué les parece si yo les hablo después si nos ponemos de acuerdo? Es más. ¿Y si sacamos en la tele mi maravillosa fiesta? ¿Fiesta? ¿Qué piensan? Una pequeña fiestecita de las que acostumbramos a ser los ricos de abolengo y tradición como yo. ¿Y qué celebran? Ay, joven. Nada más y nada menos que la entrada triunfal de mi familia al reducido círculo social de la high, a la high society. ¿Y sabían que pilotos del... ¡Qué buena onda que repiten de todo un poco en la noche, no? ...cerca del Hotel de México. Pues hoy les tenemos un programa muy especial. Vamos a tener la presencia de Alejandra Guzmán. Además, en nuestra sección del Balcón de Lili les preguntaremos a algunas personas qué se festeja el 30 de febrero. Y van a ver las respuestas. Música, ritmo y alegría aquí, en De Todo un Poco. De Todo un Poco. Oye, ¿cuándo tenemos que hacerle la entrevista al gordo este millonario? Pues, cuando no esté muy ocupado. Eso dijo. Nosotros los millonarios siempre tenemos muchas cosas que hacer. ¡Qué payaso! Si les apuesto que en el fondo se muere de ganas por salir a la televisión. Pues, muchachos. ¿Qué pasó, jefe? Buenas noticias para ustedes. Siempre sí quiero que le hagan la prueba a Reina y a sus princesas. ¡Bien, Dios! Sí, tenían razón. Hay que echarle ganas a este programa. ¡Bien! ¡Gracias! Vamos a los comerciales y al regresar les contaremos qué son y cómo viven los cholos cuincles. ¿Saben a qué se refiere? Bien, muchachos. Tres minutos de descanso. Vámonos. ¿Maquillaje? ¿Retocamos maquillaje? Creo que ya lo hicimos, ¿no? ¿Y preparamos el video? Sí, sí. Prevenidos. ¿Saben? No me late nada lo de los perritos esos. A ver, Toño. ¿Quién tiene un cholos cuincle? Estoy de acuerdo. A nadie le va a interesar saber sobre los cholos cuincles. Hubiéramos metido mis reportajes sobre los cancuros o sobre los oritorrincos. Órale, pues si se trata de levantar el rating, no de bajarlo. Ay, ya está bien. Es lo mismo que yo digo. Hay que levantar el rating. Y dudo que lo hagan con reportajes de chocos cuincles. Cholos cuincles, jefe. Es lo mismo, es lo mismo, choclú. Pero, jefe, ya tenemos algo bueno. Vamos a entrevistar en el programa a un nuevo rico que se ganó el premio mayor y a su familia también. Antes de hablar de los cholos cuincles, déjenme decirles que muy pronto tendremos aquí en el programa un reportaje sobre un hombre que de la noche a la mañana se hizo millonario. ¡Están hablando de mi papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira a mi papá! ¡Mira, mira! Es la gran entrevista que tendremos con el nuevo millonario. Y mientras hablemos de la lluvia, ¿qué haces cuando te sorprende la lluvia sin estar preparado? Ni el nombre de mi papá dijeron. ¿Dónde lo anunciaron? ¡Oye, lo anunciaron! Si yo quiero ir al nombre de mi papá, Wicho Domínguez, la familia Domínguez, hombre. ¿Qué? ¡Ay, sino qué chiste! ¿No van a cenar, niños? ¿Qué hay de cenar, abue? No sé. No he visto qué preparó Rosario. Pues yo no creo que haya tenido tiempo de preparar nada, abue. Hace rato salió con Diego. No, 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 pero ella regresó hace un rato. Dicen que se va a casar con Diego. ¿A casar? Es que ni crea que mi hijo Wicho le va a pagar la fiesta de boda. Y ahorita voy a bajar a hablar con ella. Porque si se casa o no es su problema. Pero mientras viva aquí, tiene que atendernos. Es una recogida. Faltaba más que no nos hiciera de cenar la señorita nunca. Vaya que el productor le está echando ganas esta de la prueba de reina y las princesas. Buena onda. Algo oí cuando hablaba por teléfono sobre una venganza contra no sé quién. Pero que quiere que todo salga muy bien. Como si las tres tipas esa se lo merecía. Sonde todo la reina esa es una ná. Es genial, es genial. ¿Qué pasó con el monitor que pedí aquí, aquí? Ahorita se lo ponemos, señor. Ahorita se lo ponemos al ratito, al ratito. Todo. En México todo es al ratito, al ratito. Muy bien, muchachos. Muy bien. A ver, cámara uno, muévete. Perfecto, cámara uno. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. A ver, sígueme, sígueme. Abre, 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 abre. Hijo, qué buen servicio. Precioso, precioso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Carriola. Cámara dos. Viene, viene, con ganas. Bueno, eso, como digo, señor Carriola. Cámara tres. En Dolin, bueno, Carriola es el que sabe, Carriola es el que sabe. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, incanse, incanse. Juntitas, eh, juntitas. Es un trabajo profesional. Juntitas, juntitas. Juntitas, así. A ver, a ver, este. A ver, reina, pláticame. Estudioso, o trabajar. ¿Hablaste con ella? Sí, sí, por supuesto. Le dije que Juan quería que estuviéramos los tres aquí, pero me contestó que ella no estaba dispuesta a venir a ver a las tres nacas bailando y cantando como enajenadas. El productor se va a poner furioso. No puede ser, es que... ¿Dónde está Lili? No pudo venir, señor. Es que... ¡Es que nada! Dije claramente que quería que estuvieran los tres en esta prueba. No se enoje, señor, mire. No, no me enojo, no me enojo. Estoy feliz. Lo que pasa es que todos son una bola de irresponsables. Sí, es cierto, señor. Todos son una bola de irresponsables. Mire mi pizarrita. ¿Qué tal me quedo? ¿Qué le parece? ¿Le gusta? ¿La ve un bonita, da? Sí, a ver si ha ponido orden en este foro, porque todos son una bola de irresponsables, ¿eh? Empezando por Lili, ya ve cómo nos tiene parados aquí sin hacer nada. Con permiso. Díganle, esa niña, que nadie es irresponsable, que estoy... Así, mira. Así. ¿Así? De contratar a otra conductora, para de todo un poco. Así. Estoy así. ¿Qué estamos esperando, eh? ¿Por qué no empezamos? Ya, ya, señor, ya vamos a grabar, no se enoje. Mire. Mire, aquí está la pizarrita. Va, pizarrita. Oiga, va, va. Es que... ¡Corre, mira! ¡No se enoje, no se enoje! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Ay, qué emoción, vamos a salir en la tele Todo México nos va a ver Y van a ser un éxito Todo el planeta del planeta, ahora sí, México completito va a ver todo el programa Se va a convertir en un programa para nacos y compañeros Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien ¿Por qué no nos tomamos un café con casita? Hecho, hecho Ay, gracias por todo, mi amor Qué horror No puedes andar con alguien como esta Esta tiene su nombre, eh, Nacatú No te rebajes a pelearte con esta señorita de baja reputación Mejor planeamos cómo deshacernos de ella y de sus nacas amigas Vámonos a comer, reina Es mejor que no te juntes con mi hermana Está amargada y aparte es feísima Ay, hombre, la gente naca, ¿verdad, Consuelo? Mira nada más qué gritos aguentaron Ofenden mis oídos de Catrín y millonario Ojalá todos fueran como tú, que sí tienes clase Pero del Naco más Naco Huicho, Huicho, aquí me tienes a tus órdenes ¿Qué, qué es lo que querés? ¿Querés algunos detallitos? ¿Qué querés comprar? ¿Qué caprichito tenés? Uno como estos, pero más grande y moderno De veras que el que nace Naco Naco se queda Damián, llévanos a la casa ¿Ah, siempre ya no se ha despedido? Momentito, momentito Él ya no es su chofer, señorita Piedras Largas Es mi Así que si se quiere ir Maneje su propio carro Órale Órale, órale, órale A mí no me haga tangos Esta chava está gruesa Tenemos que llegar a casa de Huicho Domínguez Antes de las 12 para preparar todo Ver los tiros de cámara Repasar el libreto Y de Lili y sus luces Bueno, pues a lo mejor le tocó una manifestación O algo así, ¿no? Ay, Toño Ya sabes que Lili es bastante irresponsable ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para la transmisión en vivo de Todo un Poco? Sí, señor Bien ¿Y Lili? ¿Cuál daño? ¿Cuál es la buena? Ah, entiendo Bueno Si llega Lili Díganle que ya no va a ser el programa A partir de hoy Pero, señor Eso no se puede Estamos a unas horas de salir al aire No se puede No se puede Mira, jovencito Que te quede clara una cosa Nadie ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? Sí, señor Nadie me toma el pelo Y mucho menos esa niña irresponsable Si yo quiero Salimos al aire Con Lili, sin Lili Con conductores Sin conductores O no salimos al aire Total El aire fue antes El aire siempre ha existido No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Algo está pasando Me acabo de enamorar de usted instantáneamente Busco el foro 7 Este es el 8 Pero por ti le cambio el número ¿Cómo se llama este foro? Foro 8 Pues desde hoy Se llama foro 7 ¿Cómo se llama este foro? Foro 7 Mi reina Estás en el foro 7 ¿Eres actriz? Soy conductora Y vine a hacer una prueba Para Ritmosón Pero lo que pasa Es que yo quería Contratada Contratada ¿Qué? Que te contrato en este momento Para el programa de todo un poco Vas a empezar hoy mismo En una transmisión en vivo Desde la mansión Del millonario Huicho Domínguez Los muchachos te van a dar el libreto ¡Vestuario! ¡Vestuario! ¡Mírame, señor! No, 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 no No me grites No me grites Nada más no me grites Ya sabes que no me grites ¿Cómo te llamas, preciosa? Mimi, señor Yo soy Juana Sueta Vayan con Mimi al almacén Escójale algo fabuloso Para el programa de hoy Mimi va a ser La nueva conductora Desde todo un poco Sí, nunca había hecho un programa en vivo Además, todo ha pasado tan rápido No, pero de eso ni te preocupes Nosotros te vamos a echar la mano Toño, tan rápido te olvidaste de Lili Bueno, tú no has oído lo que dice el productor, ¿verdad? Nadie es indispensable ¿Qué dicen? Nada, preciosa Que el programa va a quedar muy bien ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias por ver el video